Vamos a establecer una comunicación telefónica con Lucio La Peña. Lucio es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el bloque Unión Cívica Radical Evolución. ¿Qué tal? Lucio, Pablo Galeano te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, buenas tardes. Hace unos días estuvo en sesión la legislatura porteña y allí se aprobaron algunos proyectos que se impulsaron desde la Unión Cívica Radical Evolución de la Ciudad para modificación de una ley que tiende a, o esta modificación en realidad tiende a alivianar un poco los bolsillos de los contribuyentes porteños. En este caso, por ejemplo, ampliar el límite de facturación para el pago de ingresos brutos, adecuando a los montos mínimos y máximos a partir de los cuales un contribuyente del régimen simplificado abona su cuota por ingresos brutos. Números que con cualquiera que habla, que tiene o su comercio, o su emprendimiento, o alguna razón por la cual pagar ingresos brutos, sabe que está siendo bastante afectado por esta injusticia. Sin ser un millonario está pagando impuestos como si lo fuera. ¿Qué más se trató en la legislatura? Bueno, otro proyecto importante desde nuestro bloque que impulsamos nosotros una modificación también de la ley tarifaria para bajar los montos que cualquier ciudadano o persona que puede o tiene la suerte en este contexto tan complicado de adquirir su vivienda única y de ocupación permanente, es decir, la casa donde uno vive. Propusimos a la legislatura y bueno, fue acompañado con el voto de todo el cuerpo que ese monto a partir del cual se pagan sellos en la escritura sea elevado sustancialmente. Entonces hoy por hoy una persona que tiene que comprar su vivienda tiene un monto mucho más pequeño para pagar en concepto de sellos que lo que estaba pagando hasta esta modificación que nosotros propusimos y que por suerte fue bien tomada por el resto del cuerpo y fue acompañada. La verdad que estas pequeñas cuestiones que ayuden en ese contexto tan complicado que están viviendo los porteños y porteñas para alivianar algún tipo de costo ya sea este, en el caso de aquellos que hoy pueden adquirir su casa o puedan mudarse de una vivienda a otra, lo puedan hacer y en el caso también de lo que comentaba recién, de lo que yo soy de mi autoría, del régimen simplificado de ingresos brutos también producir un alivio para que muchos emprendedores o cuentapropistas que hoy están en ese régimen no se pasen al régimen general, que como bien sabrás tiene otro tipo de tratamiento impositivo muy complejo o también por aquellos que puedan estar en una escala inferior y hoy producto de la no optimización de las escalas no puedan hacerlo. De nada. Sí, sí, no, te quería preguntar volviendo al tema del impuesto a sellos que siempre es un impuesto que los escribanos aclaran que de ahí ellos no sacan nada cuando tienen que mostrarle la factura a quien hace una operación de compra-venta porque realmente son montos suculentos que quizás el comprador y el vendedor no se esperan, ¿no? Esos impuestos que en un momento donde se supone que se va a reactivar justamente la compra-venta por estos créditos que están ya anunciando no solamente los bancos estatales sino también los privados. Bueno, Ciudad, por ejemplo, ya ha lanzado este programa también de créditos para primera vivienda. Se supone que esas operaciones van a empezar a ser más comunes. Entonces, mucha gente va a tratar de acceder a ese crédito que aparentemente es interesante y, bueno, se va a enfrentar al pago en algún momento del impuesto al sello, ¿no? Y considerando que es quien accede a la primera vivienda, supongo que también será, bueno, público joven, ¿no? Está pensado, obviamente, que no solamente, no es primera vivienda sino que es vivienda única. Así que cualquier persona que hoy tenga una vivienda pero que la venda para adquirir otra que esté a la vivienda donde va a vivir y no tiene ningún otro bien, va a estar alcanzada por esta medida. Entonces, nos parece interesante que, ya que cuando una persona puede a través de un crédito, que creemos que eso va a reactivar un poco el mercado inmobiliario, a través de los ahorros de toda su vida, préstamos de familiares y demás, adquirir una vivienda se enfrenta a un montón de gastos que tienen que ver con la escrituración y demás, que cualquier alivio que se pueda proponer suma. Entonces, el mínimo no imponible, a partir del cual se pagaría sello, lo elevamos bastante, acercándolo hasta un 70% más cerca del promedio de escrituración de la ciudad. Entonces, nos parece que eso es interesante y que, bueno, brinda una ayuda o una posibilidad más para este sector. Digamos que todos sabemos que cualquier persona que hoy por hoy en la Argentina pueda adquirir una vivienda, departamento, casa, lo que sea, generalmente lo hace con el último centavo y con el agua al cuello. Entonces, cualquier aliciente que podamos ofrecer, me parece que está bueno y que sirve. Te llevo un ratito al ámbito nacional y como referente del radicalismo, te pregunto cómo estás viendo este problema o problemón casi inesperado, que tiene que ver con, o podemos titular como una crisis entre las relaciones entre España y Argentina, que el gobierno nacional está tratando de minimizarlo y encuadrarlo en un tema más personal e ideológico entre dos personas que de casualidad ocupan las primeras magistraturas de los respectivos países, pero otro se está considerando que es un problema diplomático insólito e inédito en lo que tiene que ver con las relaciones entre ambos países. ¿Cómo lo estás viendo? Y primero me parece que es un daño autoinfligido, ¿no? Porque la verdad que cualquier comentario de parte de un presidente hacia otro presidente o su familia, me parece que está fuera de lugar y que daña las relaciones diplomáticas y políticas con una nación hermana encima como lo es España. Me parece no solo innecesario los comentarios que se han hecho, sino como también ha escalado el tema. También hay que reconocer que algunos ministros del gobierno de España han tenido palabras desatinadas contra el presidente de nuestro país, que la verdad que no comulgo en nada con sus ideas, pero también me parece desafortunada las frases que se han dicho semanas atrás. Pero bueno, creo que lo importante ahí siempre radica en que un hombre de Estado, un presidente, tiene que ponerse por encima de cualquier agravio, de cualquier situación y no poner más leña al fuego, como lo ha hecho el presidente en sus declaraciones con respecto al presidente de España. Entonces me parece que es importante que mantengamos cordialidad con todos los países con quienes nos relacionamos. Hay muchas inversiones y hay muchos vínculos con la nación, con el reino de España, con este país. Me parece que tiene que ser cuidado. Entonces creo que es importante que estas cuestiones no escalen, que menos lo hagan en términos personales. Me parece que hay que poner paño frío y volver a la senda de la amistad que nos caracteriza con España. Sí, llamó la atención también y era medio de esperar las declaraciones de algunos representantes de las empresas españolas, radicadas algunas en la Argentina y otras con inversiones actuales o potenciales, que fueron muy críticos también para con las palabras del presidente Milley en función de este tema. Por ahora no pasan de declaraciones y esperemos que no se concreten en salidas de capitales u otras medidas de esa naturaleza. No, esperemos que no, pero me parece que hay que mencionar también que es innecesario que el presidente de nuestro país, el presidente que ha sido votado por el 56% de la población, que nos representa a todos de cara al mundo. No me parece atinado que esté participando o incluyéndose en la política interna de España. Recordemos que hay elecciones para el Parlamento Europeo, entonces me parece que quizás esas declaraciones que ha hecho han sido tomadas en torno de campaña. Me parece innecesario, no hay que me excluirte en la política de otros países y creo que el presidente debería ser más consciente de que con cada uno de sus actos o palabras nos está representando a todos. Pero bueno, nada, ojalá que este tema no escale y que haya paz. Haya paz, como decía algún personaje gracioso de la televisión. Haya paz. Bueno, te mando un abrazo grande. Lucio La Peña, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, de UCR Evolución.